Las fiscalías distritales del Ministerio Público con mayor presencia de turismo durante la Semana Santa han iniciado con un plan de acción para atención de turistas nacionales y extranjeros. Tenemos aquí varios, por ejemplo, los robos, ¿verdad? Incluso, recuérdense que nosotros ahorita tenemos todo el tema de las procesiones, ¿verdad? Y por eso también somos muy visitados, tanto la antigua Guatemala como la ciudad de Guatemala. Y ahí es donde también se están dando las campañas de prevención, porque también tenemos ya información de que con las personas que a veces asisten a ver estos cortejos procesionales han sido víctimas de robos. Entonces, para decirles a ellos que también sean cuidadosos, ¿verdad? De ver qué personas tienen a la par también y no tener alguna situación incómoda. El Ministerio Público, a través de la Oficina de Atención Permanente, va a estar siempre trabajando las 24 horas, pero si no pudiéramos acercarnos al Ministerio Público, lo podemos hacer a través de las diferentes comisarías de la Policía Nacional Civil. Para los departamentos del nororiente del país, se emplearán acciones que busquen controlar conflictos en lugares públicos. Hemos tenido incidencias, sobre todo en el departamento de Zacapa, de ese tipo de peleas, que se ven incrementadas por el consumo de bebidas alcohólicas por estas fechas que muchos ciudadanos aprovechan el descanso. Sin embargo, el abordaje que se le dará a cada caso en particular dependerá de las circunstancias de cada uno. Nosotros estamos a la orden en las 24 horas del día, los 365 días del año, y precisamente en la Semana Mayor tenemos nuestro plan de contingencia con personal de turno altamente calificado para cada sector. Para el sur del país, donde se encuentran las playas más visitadas, el Ministerio Público realizará recorridos para la atención de los veraneantes. Específicamente en la región sur, en donde varios ciudadanos de la República viajan en plan de veraneo por el descanso prolongado, está contemplado específicamente redoblar los roles de turno con personal aleatorio, a efecto de que esté brindando de parte del Ministerio Público esa atención con calidad y calidez que nos ha requerido la señora Fiscal General. Gracias. Gracias.